Gracias por continuar en su programa en un solo acto, le reiteramos nuestro número telefónico 143 47 35 y redes sociales con el nombre del programa en Facebook en un solo acto y en Twitter con el arroba neftalier88 y continuamos con la música, en este caso con Nacha Pop, la agrupación anteriormente y por ahí pasamos el tema lucha de gigantes, pero en este caso con el extraordinario solista de la banda y principal compositor de los temas de ella, pero en esta ocasión la banda como tal, este con su tema Asustado estoy, un tema de 1987 incluido en el álbum El Momento, vamos a verlos y escucharlos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ciudad de Panamá, también Panamá hacía buen rock en aquellos años 80 donde predominaba argentinos, españoles y mexicanos. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y continuamos en un solo acto.